¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, como prácticamente todas las semanas, hoy os vengo con un vídeo con el que vais a poder conseguir un juego gratis o varios. Vamos a ver también un poco las ofertas que hay, sobre todo ahora, aprovechando que vienen las navidades y demás, pues en distintas plataformas hay unas ofertas bastante interesantes. Y les echaremos un ojo porque, bueno, ya veréis qué tal están. Y bueno, pues prácticamente todas las semanas, como os digo, tenemos algún juego gratis. Y para ello, yo siempre ya os aconsejo esta página. Suelo entrar en la página epicbandle.com, que la tenéis aquí en pantalla. Y en esta, pues prácticamente todos los días nos muestran bandles interesantes, juegos gratis, pack de programas, ofertas, etc. La semana pasada fue, o fue hace unos pocos vídeos, en el vídeo anterior, podéis ver cómo en la página, en esta misma página, veíamos que regalaban un juego y en ese momento yo me lo perdí. No sé, creo que estuvo gratis unas pocas horas y lo quitaron, pero ahora ya lo han vuelto a poner otra vez. Y es este juego. Lego, el señor de los anillos, Lord of the Rings. Ya sabéis que es como, es el juego de Lego, ya sabéis cuál es, ¿no? Vale. Le echaremos ahora mismo un ojo, os diré cómo descargarlo completamente gratis para Steam. Pero antes, pues vamos a hacer un pequeño repaso a las diferentes ofertas que hay en diferentes páginas. Quiero enseñaros las dos páginas que yo suelo utilizar, donde compro cosas. Normalmente, la que más he visitado y la que más me habéis visto es esta de HumbleBandle. Y es que aquí suele haber packs muy interesantes. Entonces, el último, de los más interesantes que vimos en el vídeo anterior, es en el que, vamos a verlo, ya que estamos aquí, es este, en el que podéis comprar el Vegas Pro 15. Fijaros, aquí está. Por 25 dólares. Tengo que deciros que yo lo compré al final, ¿eh? Yo lo he comprado. Tenéis el programa Vegas Pro, que ya sabéis que para los youtubers es un programa muy interesante, para edición de vídeo, que cuesta un pastón. Pero, en este pack, por 25 dólares, que son 21 euros y pico, como veis aquí, tenéis todo esto, todo lo que veis aquí, más todos estos programas. Yo, sobre todo, lógicamente, lo bajé por Vegas Pro, porque para editar vídeos, bueno, es una maravilla. También en un pack anterior, se pudo, lo compré además, compré el Camtasia, el Camtasia Studio, también lo pusieron en un pack anterior, así por 25 dólares. O sea, para este tipo de packs, yo suelo utilizar muchísimo esta página de Humble Balne. Y aparte, también tienen un pack mensual, que este mes tocan estos juegos, más unos cuantos más que despejarán. Y esto funciona de la siguiente manera. Vosotros pagáis 12 dólares y al mes, pues, recibís unos juegos. Estos que, bueno, estos fueron los juegos del mes anterior, fijaros. Bueno, estos son de diciembre, realmente los dan justo al finalizar el mes anterior, pero estos son para diciembre, noviembre, octubre. Yo de aquí he pillado varios. He pillado el de octubre, el de septiembre también pillé, y sobre todo este, sobre todo entré por el de agosto, porque estaba Conan, y más un montón de juegos. Vale, tiene la ventaja de que por ahí, si no os gusta algún mes, por ejemplo, que no os gusta este mes, pues paráis, podéis hacer una pausa, no pagáis 12 dólares ese mes, y no pasa nada, y esperáis al siguiente. Vale, yo suelo hacerlo así. Y, bueno, la verdad es que suelen ser muy interesantes. Aparte, luego te dan descuentos en la tienda y alguna cosa más. Y otra página muy interesante que suelo utilizar, que es donde compro el resto de juegos, es Instant Gaming. Vale, es, yo creo que de las páginas más baratas que hay para comprar juegos. Es más barata que G2A, porque, no sé, G2A tiene como más fama, y hay mucha gente que compra ahí, pero yo es que siempre veo los juegos más baratos aquí. Creo que hay alguna otra página por ahí que también es muy, muy barata, al estilo de Instant Gaming, pero aquí compráis de forma segura, y a un precio, vamos, impresionante. No tenéis más que echar un ojo, os dejaré también enlaces, para que, bueno, echéis un vistazo a las ofertas que hay. ¿De acuerdo? Y, bien, pues, vamos a lo interesante, y es que, como os digo, hace unas semanas pasó, pero ahora ya lo tienen completo, le podéis conseguir gratis el juego LEGO Lord of the Rings. Si pinchamos aquí, y pinchamos en Grab, que es para conseguir el juego, nos manda, lógicamente, a la página de HumbleBundle, y aquí tenéis cómo conseguirlo gratis. Para ello tenéis que estar, lógicamente, registrados en las páginas, pero es un registro gratuito, y no hay ningún problema ahí, y cada X tiempo dan juegos gratis, así que no tienen ninguna pérdida. Y, pues, listo, yo lo cogí ayer, simplemente le pincháis en Get the Game, te lleva aquí para que le pinches al Get, te lo manda a la cesta de compra, pero como veis, yo ya lo tengo, lo cogí ayer, y listo, y os da una Key para Steam. Esa Key la metéis en Steam, y listo, tenéis el juego completamente gratis, sin ningún truco, y sin nada que hacer. Vale, pues, esto es lo que nos está ofreciendo. Tenéis que andar un poco rápidos, porque solo dura un día más, como veis, solo quedan 23 horas. Vale, empezó ayer o antes de ayer, yo lo pillé ayer, y, pues, tenéis poco tiempo. Es un juego que vale 20 dólares, aunque creo que ahora está en Steam más barato, está en oferta, pero, bueno, da igual, lo pilláis gratis, así que no tenéis que gastaros ni un céntimo. Y el juego, pues, ya sabéis, basado en El Señor de los Anillos, pero los personajes, pues, son los típicos personajes de Lego. Así que, bueno, si os gusta la temática, y os gusta Lego, etc., pues, un juego muy chulo. Vale, simplemente, ya os digo, metéis la que hay en Steam, y listo. Vale, pues, esto es lo que os quería enseñar hoy, un poco ver las ofertas que hay. Ahora, acercándose las Navidades, tenéis muchísimas, muchísimas ofertas. Os recomiendo que las aprovechéis, porque luego subirán los precios, y va a ser más difícil conseguir esos juegos. Así que, bueno, en Steam, tienen las rebajas de invierno, y hay juegos que están bastante interesantes, y a buen precio. Yo tengo que deciros que, bueno, voy a estar vigilando, porque hay algunos juegos que me interesan, pero tengo que deciros que he conseguido, he comprado otro juego, en estas ofertas. Pero no en Steam. Lo he pillado en Origin. Es un juego que ha salido hace poco, a ver si adivináis cuál es, os voy a dar 5 segundos para que lo penséis. Es un juego que ha salido hace nada, hace un mes, un par de meses. Es un juego que... He subido algunos vídeos al canal, me gusta, aunque soy un paquete, y a ver si adivináis cuál es. Creo que lo tenéis claro, ¿no? Vale, pues, si vais a la página de Origin, bueno, a la página o a la plataforma, pues tenemos unas ofertas de hasta el 75% de descuento, hasta el 11 de enero. Y el primero que veis aquí, como os podéis imaginar, el Battlefield V, está a 29,97. Pues hasta ahora el mejor precio que he visto del Battlefield V, teniendo en cuenta que ha salido hace nada, hace unos meses. Así que lo he comprado. He caído en la tentación, no he podido aguantarme. A ese precio, pues, uno no se puede aguantar. Además me he comprado la edición Deluxe, porque también está barata, claro. Están los 2 a 50%, tanto la versión estándar como la Deluxe. La Deluxe está a 10 euros más caro, pero bueno, por 10 euros, tenemos la versión completa. Así que, bueno, os recomiendo que aprovechéis estos días de vacaciones, de navidades, comprar juegos baratos que os gusten. Y, bueno, pues ya os digo, algunos juegos gratis como LEGO Lord of the Rings, packs interesantes en la página de Humble Vanley, Instant Gaming, bueno, lo que vosotros veáis que os interesa y que está buen precio, pues aprovechar. Aprovechar, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues nada, pronto llegan las navidades, así que espero que tengáis, que lo paséis bien estos días festivos y nos vemos dentro de poco, espero. ¿Vale? Nos vemos. Hasta otra. Adiós.